En torno al intento de invadir terrenos de la zona verde de una urbanización en esta ciudad sumado a otros casos que se han escenificado en este municipio, el alcalde dijo no permitirá que sigan ocurriendo hechos de esta magnitud, que según el funcionario se llevan a cabo por irresponsabilidad de las autoridades. Eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Ocurría cuando habían autoridades irresponsables y que no tenían pelo en pecho. Nunca va a ocurrir que la ribera de la quebrada de la Toribio Piantini, que es una área protegida, que es una área arborizada para que permanezca y alimente la misma cañada y proteja todo el entorno de la Toribio Camilo y Piantini, nunca va a ser arrabalizada una zona como esa, la cual hay una visión clara de en el futuro, no muy lejano, el que pueda tener la visión conectar desde la 27 de febrero o de lo maestro el corredor para que usted como atajo, usted pueda, si viene de Santo Domingo o viene por el lado de la Bienvenido, tomar ese tramo y salir después del estadio a la Sirena y coger para la salida a Nagua. Recordamos que en esta semana se impuso prisión como medida de coerción contra varios acusados de invadir terrenos privados en la comunidad de las Guasumas. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! ¡Gracias!